La colocación de Borlardo sin consultar a comerciantes y locatarios del mercado Lázaro Cárdenas en el centro de Zapopan causa malestar. Ellos denuncian que no se siguió el debido proceso ni fueron consultados por la Administración Municipal, violentando el derecho a la información, a la consulta y a los planes parciales del municipio. La y los comerciantes Ismael Sáenz, Silvestre López y Rosalba Castro exigen al ayuntamiento informar y dar a conocer los estudios de impacto y las posibles afectaciones económicas que tendrían con la colocación de los bolardos y cierre de la calle Eva Briseño. Nadie sabía ninguna otra dependencia del ayuntamiento, ni centro histórico, ni presidencia sabe de los bolardos. Entonces dije, bueno, si no es de nadie yo los quito. Entonces ya resultó que fue movilidad, la directora de movilidad la que los puso y nos ha echado puras mentiras, que es por el tianguis, que después no, que era por pintar las calles navideñas, después que no, que era para que la gente supiera que se iba a poner el tianguis. Pues queremos que no pase lo que ha pasado, que hemos visto como en el centro, que hay un cerradero de locales, en varios mercados, pues vemos la problemática al cerrar y hacer peatonar las calles. Nuestros clientes son de carro y son de mercados de hace 50, 60 años que no pueden cambiar de la noche a la mañana. Queremos información veraz y concreta y bien antes de actuar. Creo que todo lleva un proyecto como dicen, pero sí, es la molestia de que no se nos hubiera informado ver su proyecto y poder plantear pues si nos puede beneficiar, si nos puede perjudicar, que nos den ese derecho. Con este tipo de actos señala el vocero del despacho jurídico que lleva el caso, Rafael Hernández se incurre en una serie de violaciones a las propias leyes y reglamentos municipales y estatal, al no seguir el debido proceso, lo que afecta a 600 familias de manera directa que dependen del comercio. Estamos hablando de alrededor de 600 familias afectadas por una decisión en la que, repito, se actuó de manera unilateral y arbitraria. Unilateral y arbitraria, puesto que no se les consultó, no se hizo una consulta, no hay un estudio de impacto que permita analizar cuáles van a ser las consecuencias de la instalación de esos volardos. Los comerciantes piden un acercamiento con la administración municipal, en caso contrario, continuarán por la vía legal. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.